Buenas amigos, un vídeo más en mi canal y esta vez para hablar de películas cubanas. Empezaré diciendo que este es mi top 10, o sea, muchos estarán a favor, muchos estarán en contra, pero bueno, he elegido dentro de mis gustos lo mejor. En el número 10 tenemos la película cubana Regreso a Ítaca, del director Lauren Cantet, del 2014. La película trata de una reunión de cinco amigos que celebran el regreso de uno de ellos después de 16 años en el exilio y trabajan, entre otros, Isabel Santos, Jorge Perrugorría y Fernando Echeverría. ¡Está bueno ya, esta mierda! Aquí está la geriatría. Miren el pelo de él. Miren que hicieron cosas para jodernos la vida. Aquí el pelo largo. ¿Y hoy música americana? Ay, papá. Penetración cultural. Por favor, Rafa, si usted era un verdadero penetrado cultural. Ay, comparte. Eddie, carajo, qué bueno que estás aquí, mi socio. Tengo una cosa aquí, hace 16 años. ¿Por qué coño te fuiste como te fuiste, eh? El misterio, amadero. Es verdad que esto no es el paraíso, pero uno resuelve y sigue vivo. Yo me quedé y afronté las cosas. Y lo que sí hice fue decirme a mí mismo, por lo menos voy a vivir, y voy a vivir bien. En el número 9 tenemos la película cubana Clandestinos, de Fernando Pérez, el director, de 1988. Y esta narra la historia de un grupo de jóvenes que luchan contra la tiranía de Batista en la década del 50. Están a la casa de sus dos mismos deseos para complacerla. Y del dicho al hecho, porque la casa potín de línea y paseo en el velado de la ciudad de Madrid. ¡Venimos a pedir solidaridad para los presos políticos, los de Isla de Pino y los del Príncipe, que están en huelga de hambre. Y estos jóvenes pueden morir de hambre por nosotros, los jóvenes cubanos. ¡Abajo, Batista! Mira, vamos a hacer una cosa. De ahora en lo adelante, los asuntos políticos los tratas conmigo. Y si te quieres meter estrella de televisión, me lo dices. ¿De acuerdo? ¡Abajo, Batista! ¡Abajo, Batista! ¡Abajo, Batista! ¡Abajo, Batista! ¡Abajo, Batista! Muy bien. Sí. ¡Dios mío! Ahora te ves más cabezón. Bueno, ya, me empiezo. Supimos lo de la televisión. Viste tú la de la idea, ¿no? No, eso quedó bien, quedó bien. Óyeme, ¿tú mandaste a una muchacha a verme? Sí. Y salió llorando. Y fuiste muy bruto con ella. Sí. Ella tiene muchos deseos de participar. Además, su padre es médico. Y podemos necesitarlo en cualquier momento. En el número 8 tenemos la película Viva Cuba, de Juan Carlos Cremata, del año 2005. Esta película narra la historia de dos niños que huyen de sus casas porque los querían separar. se trata sobre la inmigración y huyen de sus casas y recorren Cuba completa y está llena de aventuras y diversión. Este juego se acabó. ¿Qué pasó? Ay, niña, Madelita se empieza a bajar con un ojito porque él dijo que tu mamá era una descarada. Eso. Mi mamá se casó con un extranjero y está haciendo los papeles para irnos a vivir fuera de Cuba. Pero yo nunca me voy a olvidar de ti ni aunque me muera. Y si nos abrazamos fuerte, muy fuerte, nunca nadie nos va a separar. ¿A qué hora nos vamos? Por aquí estamos llegando. ¡Le tiras un peo! ¡Cochino! ¿Ustedes saben lo que son los huijes? ¿Los huijes? Son unos bichitos negritos que esos animalitos son la camberta. En el número 7 tenemos la película Juan de los Muertos. Es una película del 2012 del director Alejandro Brugués. Narra la historia de un grupo de amigos que se dedica a matar zombies. Es una película de ficción. Dentro de los actores y actrices tenemos a Alexis Díaz de Villegas, tenemos a Yajal Bilá y tenemos a la actriz española Andrea Duro. A ver si no te dan ganas de irte remando a Miami. Yo soy un sobreviviente. Sobreviví a Mariel pero viví a un periodo especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada lo va a cambiar. Nota oficial. En estos días han sucedido algunas alteraciones de la disciplina social causados por propósculos de disidentes parados por el gobierno de los Estados Unidos. Este no es un disidente. Vampiros. Esos no son americanos, viejo. Esos no son americanos, viejo. Juan de los muertos matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo servirles? Los disidentes son lentos. Por lo menos eso está a nuestro favor. Y al parecer aguanta mucho el dolor. Parece que están drogados. Que bonito paisaje, ¿no? Sí. Es una lástima que ese edificio no tape la puesta de sol. En el puesto número 6 tenemos la película Habana Blues del director Benito Zambrano del año 2012. Esta película narra de dos amigos que son músicos que sueñan con convertirse en grandes estrellas. Y muy buena película sobre todo porque es una película de música y de las actuaciones de Alberto Joel y de Roberto San Martín. Aquí estoy una vez más en la esquina de este barrio con el chudor, el sexo y el tráfico de habanos. Viene a mes. No. Abuela, no. Te me levanto y me voy. Tenemos un contacto para sacarte de aquí. Ya se lo hemos hablado mil veces, Betty. Yo no me quiero ir. No te cierres. Y apúrense que no quiero perderme la novela. Cuando yo regrese de Camagüey te buscas para dónde irte de una puñetera vieja casa de Tito o aunque te dé la gana. Yo así no puedo. El artista puro aún vive. Esto es un negocio, señores. Business es business. No me mires así. ¿Cómo te estoy mirando? Yo me quiero ir de este país sin nada. Tengo 28 años y nunca he salido de esta puta vida. En el puesto número 5 tenemos El Cuerno de la Abundancia de Juan Carlos Tavío del año 2008. Esta película súper cómica narra la historia de varias familias que están pujando para recibir una herencia. Y es una trama llena de enredos, de Tienes que Verla. O sea, es esto, padre. Usted me dijo un cake azul y quisimos hacerle un cake que reflejara un poco la etapa azul de Picasso. Caballero, el gusto estético de la población hay que cuidarlo, ¿no? Qué requete buena está. ¡Bernatito! ¡Bernatito! ¿Qué pasa, mamá? Una herencia de millones de pesos. ¡Ven bien, ven bien! Una herencia para los castiñeños. Como si fuéramos no cero Rocafé. 123 mil millones de dólares. El castiñera de ustedes es con y latina y la herencia es para los que tienen y griegas. Mirá, Bernardito, un bisabuelo castiñera le puede aparecer a cualquiera. ¿Tú te imaginas nosotros con una herencia? Me hubiera comprado un refrigerador grande, así de dos puertas. Guía, por favor, esto no es lo que tú estás pensando. ¡Juta! Y esta guada va a ser por todos los altos. ¡Bernatito! ¿Qué te pasó a esto? En el puesto número 4 tenemos la película El Premio Flaco. El Premio Flaco de Juan Carlos Cremata del año 2009. Es una película que narra la historia de una mujer súper humilde que vive en un barrio con unas condiciones precarias que un día que un día compra un jabón y dentro del jabón viene un premio que el premio se basa en una casa nueva. Y es la historia de los vecinos, de la envidia, etc. Tiene que ver la película. Es que una nada más que vive para desgracia. De la noche a la mañana su suerte cambia. ¿Niña? ¿Qué es esto? La sociedad. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Me saqué una casa! ¡No! ¿Qué? Ella de verdad está emocionada. Cuando en su vida ya se había montado una máquina como es. Señora, recuerde pasar mañana por la publicitaria para que firme los papeles de la propiedad de la casa, ¿sabe? De la publicitaria me trajeron un convertible desde allá y hasta acá. Como si yo fuera la reina del carnaval. Coge 40 y traiga toda la bebida que le dé la gana. ¡Pues caballero! ¡20 pesos para comprar cerveza! ¡Te volviste loca! Pero de felicidad por primera vez en mi vida. Nunca imaginó la prueba que le pondría a la vida. Abelina, no tenemos casa. Nos votaron porque mamá no podía pagar el alquiler. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? Primero me voy yo antes que ustedes. ¿Y no miraba? ¡Paparrina! ¡Ay, gracias, mi comadre! Como dice el refrán, la felicidad en casa del pobre dura poco. ¿Y esto qué cosa es? ¡Somos los nuevos vecinos! ¡Ay, madre! En el puesto número 3 tenemos la película Avanestation. Avanestation de Jan Padron del año 2011. Relata la historia de dos niños que estudian juntos en la misma aula pero son de diferentes clases sociales. Y por azar de la vida se juntan por el famoso PlayStation. PlayStation. ¿Y qué haces por aquí? ¿Estás perdido? ¿Sí? No, 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 pero no se preocupe. Él está conmigo aquí en la tinta. Se vienen a buscar a las 6. ¿A las 6? Vamos a jugar con el PlayStation. Se dice PlayStation. Haz el americano que estamos en Cuba. Dale, que vamos a empezar. ¡Ay! No pasó nada. No pasó nada. Te lo dije. Compadre, eso se arregla. Esto yo nada más lo había visto en película. ¿Usted lo puede arreglar? Aquí todo tiene arreglo. Pero esto cuesta caro. Dos tablas. Doscientos pesos. Hacer es hacer. Vamos a luchar el dinero. Veinte más. Veinte más. Diez. Cien. Veinte más. Hasta en ochenta. ¿Todo la chama? En el puesto número dos tenemos la película cubana Conducta de Ernesto de Aranas del año 2014. Es una súper película, la verdad. Se la recomiendo. Podría estar en el primer lugar, pero bueno, está en el segundo lugar. Es la historia de Chala, un niño, y su relación con su maestra. Es un niño, sobre todo, que está rodeado de violencia, de malos tratos, y su maestra que lo defiende a capa y a espada. Y bueno, él también. Les recomiendo la película. Lamentablemente, la mejor opción para Chala es la escuela de conducta. Este no es el primer reporte de la trabajadora social. Yo no te dije que no quería más problemas con la escuela. Pero lo de este muchacho es demasiado, Carmela. ¿Qué cosa es eso de apartar a Chala un tiempo de su casa? Ningún alumno mío ha ido a parar nunca a una escuela de conducta. Y Chala no va a ser el primero. ¿Quiere ser mi novia? ¿Tú te lo viste loco? Así no tienes que andar solita. ¿Tú no te cansas de lo mismo? El día en que yo me canse, tú te vas a morir de tristeza por mí. Pero eso es algo que no decide solo usted, Carmela. El día que yo no decida lo que pasa en mi clase, hasta ese día soy maestra. Chala no va a dejar sola a su madre. ¿Tú sabías que en su casa él es el que pone los frijoles en la mesa? No es un saludo. Pero también sé que es un niño con valores y con sentimientos que no le enseñaron en su casa. A que viremos para atrás. Muchachos, hazle caso a tu abuela. Déjalo a mi abuela. Pero háblalo fuera. En el puesto número uno tenemos la película Los dioses rotos de Ernesto Daranas del año 2008. Para mí, la mejor película. Se basa la historia de una profesora universitaria que se adentra en el mundo del proxenetismo porque empieza a investigar sobre la vida de Alberto Iarini, que fue un famoso proxeneta cubano. y tienen que verla. Para mí, es una película súper impresionante y súper buena. Actuaciones de Silvia Águila, de Carlos Eber Fonseca, de Ernesto Noas. Se las recomiendo, pero muy, muy, muy bueno. ¿Cómo es posible que un proxeneta fuera el mayor ídolo de su tiempo? Su entierro fue el más concurrido de aquella Habana. ¿Por qué? Aquí tiene. Alberto Iarini, Ponce de León, parecía rescatar una parte de nuestro honor al derrotar a los franceses que dominaban la prostitución en San Isidro. ¿Qué te parece? Tiene clase la muy cabrona, ¿eh? Al fin un cubano ganaba una guerra contra una potencia extranjera y para mayor gloria hasta entregaba su vida por la causa. Tú sabes lo que me gusta este lugar. Y siempre será tuyo. Ahora es que tú te apareces. Me compliqué de hacer. Hola, ¿cómo te juego? Estamos sorbos, estamos perdiendo por una. Pero conmigo no se pierde. No, usted sabe, mi amor. ¿Quién cojones te mandó? ¡Habla! Empecé sin darme cuenta. Sin darte cuenta. Pablo, no me cago. ¡Déjame a comer! ¡Venga, te vas! Yo no tengo más dinero, ¿me daste? ¡Ya escucho, pica! ¡Escúchame! Yo no tengo más dinero, ¿me daste? Yo no quiero ser múmeda, Laura. Porque tú no sabes lo que me rejode. A mí la mola vista esa de que si te lo propones te sales de esto. Mentira, mamá. Mira, no es que me quite el sueño, pero me quisieron joder la otra noche. Parece que le estorbo aquí. Así que profesora universitaria, ¿no? Mire, la tesis que yo estoy preparando es... ¿Está claro entonces que el prosenetismo en este país le puede costar a un hombre cualquier cantidad de años en la cárcel? Discúlpeme, lo primero que tenía que haberle dicho es que yo no vine a cuestionarle nada. Eh, 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 ampáranos en el nombre de Dios. Ay, Dios. ¡No, no, no! En la cara no. Te dije que en la cara no. Ven. Bueno amigos, hasta aquí el top 10. Seguro se quedaron muchísimas películas que es del agrado de ustedes. Como por ejemplo, Se Permuta, Lista de Espera, Un Rey en La Habana, Noventa Millas, Una Novia para David. Pero bueno, estamos hablando de las 10 que más me gustan a mí. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Y bueno, comenta que otra película cubana es de tu interés y también para, si yo no la he visto, verla y así agregarla en mi top. Sin más, esperen el próximo video que va a ser de un tema súper interesante. ¡Chao! 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 ¡Chao!